Muy buenos días queridos hermanos, el día de hoy vamos a seguir con la lectura del libro Yo os envío, el día número 23, que dice La mujer samaritana enviada a evangelizar a Samaria. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. De la evangelista de Samaria no se conoce nombre. Años atrás la Biblia nos cuenta de otra samaritana, una niña que evangelizó a Anamán, el general leproso de Siria. Tampoco se nos dijo su nombre, pero en ambos casos su obra perdura en todo el tiempo. Jesús llegó a Samaria, rompiendo los prejuicios de esos tiempos. Judíos y samaritanos no podían tener una relación de amistad. Sin embargo, los samaritanos debían conocer del maravilloso evangelio. ¿Cómo lo haría? Como siempre lo hizo, necesitaba un misionero en Samaria. ¿A quién enviaría a predicar en Samaria? Jesús juntó a sus doce discípulos. ¿A quién le encargaría esa noble y difícil labor? Jesús no escoge de entre sus discípulos, no. Jesús escoge como evangelista de Samaria a una mujer, y no solo eso, una mujer samaritana. Y si esto fuera poco, una mujer con una vida complicada, adúltera, de una reputación muy mala. Este es nuestro maravilloso Jesús. No se escoge por lo bueno que eres, porque nadie lo es. No se escoge porque sabe que si nos ponemos en sus manos, llegaremos a ser hombres y mujeres de gran valor para su obra. No nos vamos a detener en los detalles de la mujer samaritana. Solo diremos que cinco hombres vivieron con ella, y con el que ahora vivía no era su marido. Ella vive relaciones inestables y oscuras. Es por eso por lo que Jesús la encuentra en el pozo en un horario poco común para las mujeres virtuosas de Samaria. Jesús sabe que así como Saulo, ella le sería útil para la obra en ese lugar. El diálogo de Jesús y la mujer es realmente impresionante. Jesús le hace ver la vida que lleva, esa vida oscura y seca por la culpa, la vergüenza y el pecado. Sin embargo, también se le presenta como el agua de vida. La mujer lo entiende y no puede quedarse callada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan 4, 24 al 30 Entonces llegan los discípulos de Jesús, y él les dirá, ¿No os decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue a la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad. Mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Versículo 35 Jesús les revela que hay gente en Samaria que necesita ser evangelizada. Y él ya comisionó a una mujer samaritana para realizar esa misión. ¿Quién eres tú? Quizás tuvimos una vida similar a la de la samaritana. Tal vez no fuimos tan malos o quizás sí fuimos más malos. No lo sé. Dios nos llamó para cumplir la misión. Ahí más cerca de lo que te imaginas. Solo, solo debes ponerte en sus manos. Desafío misionero para hoy. Oremos para que Dios nos use. No es fácil presentar el mensaje de Cristo. Nunca lo fue. La samaritana tuvo que romper los prejuicios, el que dirán, y lo hizo. Oremos para que Dios nos use. Haz una oración ahora mismo. El desafío de hoy es solamente orar. Vamos a orar para que Dios rompa los prejuicios, el que dirán, y rompa las barreras que nos impiden a nosotros compartir el evangelio con otras personas. Mi carta para Jesús. Vamos a poner allí nuestra oración del día para que Dios nos ayude a romper las barreras y los prejuicios para seguir llevando el evangelio. Si ya estamos orando por cinco personas para dar estudios bíblicos o para avanzar en los estudios bíblicos, sigamos con esa dinámica para así poder empezar a dar los estudios bíblicos para la próxima campaña ya de cosecha. Ya nos encontramos en el mes de julio y tenemos que ir avanzando con la predicación del evangelio. Así que no te desanimes, hermanos. Sigue orando para que todos los estudios bíblicos puedan salir muy bien. Es mi deseo en oración en esta mañana.